Es lunes, ¿qué le vamos a hacer? Segundo lunes del mes de julio, estamos a día 8, la mañana se presenta estable, con cielos despejados en todo el país. Luego a la tarde ya será otra cosa, en Galicia, la costa de Coruña, la costa de Lugo, la costa asturiana, porque entra un frente atlántico que va a traer algunas nubes y quizá, quizá algún chubasco también. Suben las temperaturas, aunque estamos lejos hoy de alcanzar los 40 grados en ningún sitio, estamos estrenando el día con 12 grados en Sahagún, tenemos 17 en Teruel, 19 grados en la ciudad de Ceuta. Con Roberto Brasero completamos la previsión del tiempo en un momento. Tres historias para empezar la mañana, votó Francia y le negó la mayoría absoluta a la extrema derecha. Bueno, es que le ha negado la mayoría absoluta y la posición de primero o segundo en la clasificación, o sea que han quedado terceros los de Jean-Marie Le Pen, una vez más la segunda vuelta, la concentración del voto anti-Le Pen es lo que ha hecho posible relativizar la fuerza de este partido político. Le toca a Macron ahora pues negociar con la izquierda, la figura del nuevo primer ministro. Conclave independentista en Guateloup. Puigdemont reunió ayer a representantes de su partido, de Esquerra, de la CUP, de OVNI, de la Asamblea Nacional Catalana, para resucitar el frente a Indepe en caso de que hubiera elecciones catalanas en octubre y para convencer a Esquerra Republicana de que tiene que dejar tirado ya de una vez del todo a Salvador Illa. Y la reducción de jornada, el gobierno lo intenta de nuevo. Ha convocado a la COE para tratar de sacar adelante una propuesta que esté bendecida no solo por los sindicatos. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ya adelantó en este programa el jueves pasado que para el gobierno el pacto con la patronal es en este momento prioritario. Yolanda Díaz, ¡toma nota! Bueno, lo primero es Francia. Ya les venimos contando desde las seis de la mañana cómo ha quedado el resultado definitivo de la segunda y definitiva vuelta de las elecciones legislativas, elecciones generales, de las que sale una nueva Asamblea Nacional, un nuevo parlamento para este país, para Francia, en el que no solo no ha alcanzado la mayoría absoluta el partido de la señora Le Pen y del señor Bardella, no solo no ha alcanzado la mayoría absoluta, es que ni siquiera ha ganado la segunda vuelta de las elecciones, es que ni siquiera ha quedado segundo en la segunda vuelta. Ha quedado tercero por detrás del nuevo Frente Nacional, que no es un partido sino una coalición electoral de muchas marcas políticas o varias de la izquierda y algunas con diferencias muy notables entre ellas. Vamos a ver si aguanta, después de haber sido coalición electoral y exitosa, si aguanta como grupo parlamentario cohesionado o todo lo contrario. Y en segundo lugar ha quedado el partido de Macron, el partido del presidente que ha remontado así, ha conseguido salvar la cara en esta segunda vuelta en la que a diferencia de la primera, ya sabe usted que son menos los candidatos, porque quienes no pasan el umbral del 12,5% ya no se presentan, porque muchos de ellos se han retirado precisamente para concentrar el voto, para que los franceses en la mayoría de las circunsticiones tuviera que elegir entre candidato de extrema derecha o candidato de cualquier otro partido. Frente Popular, partido de Macron, los republicanos, en fin, el que se hubiera clasificado. Y eso es lo que ha hecho posible este vuelco político o esta sorpresa electoral, que en efecto lo ha sido, porque el partido o la coalición que lidera el señor Mélenchon, que vamos a ver cuánto tiempo más la lidera también, Mélenchon, la Francia insumisa al frente de esa coalición electoral, pues ha conseguido la victoria. Y anoche, pues Mélenchon ya decía que la obligación del presidente Macron es encomendarle el gobierno al Frente Popular. El presidente tiene el deber de llamar al nuevo Frente Popular a gobernar. Tiene que encomendarnos el gobierno, es el primer grupo parlamentario, pero tampoco está muy lejos cualquiera de los tres de la mayoría absoluta. En realidad son tres grandes grupos parlamentarios, o tres y medio, si incluimos a la derecha tradicional. El primero de ellos el Frente Popular, la coalición de la izquierda, con 182 diputados. Después el partido de Macron con 168, y luego ya el de Le Pen con 143. ¿Qué es lo que va a hacer Macron esta mañana? Pues de momento a aceptar la dimisión del primer ministro. Bueno, Vardela, que es el líder del Frente Nacional, o sea, de lo que ahora se llama el reagrupamiento nacional, el partido de extrema derecha, pues Vardela asumió que él lo hachaca todo a esto del cordón sanitario, a la, ¿cómo dice?, la alianza contra la natura, o la alianza del deshonor o deshonrosa de Macron con la extrema izquierda. Malheureusement, la alianza del deshonor y los arancos electorales pasados por Emmanuel Macron y Gabriel Attal con las formaciones de la extrema izquierda. Este día, estos accords electorales jettan la Francia en los brazos de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon. Ahora falta que el presidente Macron vea qué es lo que hace, inicie una negociación, vamos a ver qué tiene en la cabeza, si un gobierno integrado por técnicos, como dicen, que no estén muy significados políticamente, complicado, o si un gobierno liderado por algún dirigente de izquierda, pero que no sea Melenchon, de izquierda, pero que no sea de la Francia insumisa, de izquierda, pero que sea, que te digo yo, del Partido Socialista, porque, claro, para sacar adelante proyectos en el nuevo parlamento, pues va a necesitar el acuerdo del Frente Popular, o sea, la izquierda, y el propio partido del presidente. Se ha contado que esta mañana va a formalizar su dimisión, ya lo anunció anoche el actual primer ministro, Gabriel Attal. Fidel a la tradición republicana y conformément a mis principes, yo remettré, demain matin, ma dimisión al presidente de la República. Presenterá la dimisión y a partir de ahí se abre la negociación, que no tiene fecha límite, es decir, que puede durar lo que sea necesario. Lo que les haga falta para ponerse de acuerdo sobre un candidato que cuente, digamos, con la bendición del parlamento, aunque no haya propiamente como tal una sesión de investidura. Bueno, además del alivio en toda la Francia que no quería a la extrema derecha en el gobierno, y del propio Macron, que le salva la cara por lo menos para los tres años que le quedan, pues el alivio en Bruselas, donde la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea preferían que la extrema derecha no gobernara. El alivio en Kiev, la capital de Ucrania, donde Zelensky no quería ver a Le Pen al frente del gobierno francés por la posición que mantiene respecto de la guerra de Ucrania y respecto de Rusia. Y el descontento, la decepción, supongo que en Moscú, donde Vladimir Putin, tampoco era un secreto, deseaba que una de sus fervientes admiradoras, que es la señora Le Pen, consiguiera hacerse con el control del gobierno en Francia. ¿Y en España qué? ¿En España qué tenemos? Pues ha habido una reunión interesante, no en España, pero como sabéis que la política española se decide fuera de España, que si en Bruselas, que si en Suiza, que si en Waterloo. Pues ha habido una reunión interesante este fin de semana, ayer domingo, en casa de Puyamón. Puyamón ha vuelto a Waterloo, en vista de que no se viene para España porque lo detendrían, ha vuelto a hacer vida ahí en el chaleste que le tienen alquilado, o que le tienen alquilado. O que tienen alquilado para él, para que él lo disfrute. Esto que se llama el Consejo de la República y todo lo demás. Bueno, ayer convocó Puyamón, además de a los suyos, Junts per Cataluña, a Esquerra Republicana, a una delegación de Esquerra Republicana, a la CUP, a la Asamblea Nacional Catalana, a los de Omnium Cultural. Estuvo por allí Luis Jacques también. ¿Y con qué intención? Bueno, pues con la intención de que se cuente, de que se sepa, y de que se reverdezca o resucite o se intente exhumar el Junts per el sí. El Frente Independentista, la candidatura conjunta, en caso de que volviera a haber elecciones el próximo mes de octubre. Lo que dicen las crónicas es que a los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, todos los demás le vinieron a decir, a ver, esto no es solo una cosa de Junts, es cosa de todo el independentismo. ¿Y qué es cosa de todo el independentismo? Pues que Esquerra deje de ilusionar a Salvador Illa con una posible investidura y con un posible acuerdo para un gobierno de izquierdas apoyado por Esquerra, haya o no haya consorcio tributario, cesión de todos los impuestos, o haya lo que, da igual lo que ofrezca el Palacio de la Moncloa, que es quien está llevando la negociación. Da igual. Esquerra no puede salvar al soldado Illa en estas circunstancias. Argumentos. Bueno, que es que Sánchez no se engaña, que es que la amnistía al final, fíjate cómo ha quedado, que es que el Tribunal Supremo, que si es que Illa es españolista, que si es que aplicó el 155. En fin, un poco lo de siempre, pero en un contexto que es el actual, que es el contexto de, el reloj va corriendo, la cuenta atrás para una nueva convocatoria de elecciones en Cataluña. Con la ilusión que todavía tiene el señor Illa y el PSC de que Esquerra al final haga posible la investidura del candidato socialista. Pero con expectativas que se van enfriando a la vista de cosas como esta de ayer. Todo el movimiento independentista diciéndole a Esquerra Republicana ni se te ocurra, Esquerra, ni se te ocurra. Eso y la gresca interna dentro de Esquerra, donde no se sabe, cualquier acuerdo que se alcance, luego tendría que pasar la ratificación de la militancia, partido asambleario, y vete tú a saber lo que saldría de una posible votación. Bueno, a pesar de eso, pues Salvador Illa sigue, o eso dice, sigue ilusionado, dice que las propuestas que se están haciendo son las correctas. En realidad tiene subcontratada al Palacio de la Moncloa la negociación con los de Marta Rovira. Y además, hablando de negociación, le cuento que a mediodía están convocados, por parte del Gobierno están convocadas las patronales CEO y Cepime, para darle una vuelta a lo de la reducción de la jornada laboral. Hasta ahora hay un acuerdo, que es el de Yolanda Díaz, ministra sindicalista, con los sindicatos, con UGT y con Comisiones Obreras. Pero la parte socialista del Gobierno tiene un especial empeño, y tampoco es difícil de entender, un especial empeño para que esta propuesta, que tendrá que traducirse en una ley, llegue al Congreso de los Diputados con la bendición de las patronales. ¿Por qué? Pues porque si no llega con la bendición de las patronales, difícilmente sale adelante. No porque las patronales voten en el Congreso, que no votan, pero hay grupos, digamos, bastante receptivos a las posiciones de la patronal, no solo el PP. También está Jónsberg, Cataluña. También está el Partido Nacionalista Vasco. Y son necesarios todos para que la ley de la reducción de la jornada laboral salga adelante. De manera que, tal como ya adelantó el ministro Carlos Cuerpo, ministro de Economía, la semana pasada en este programa, prioridad que la patronal también esté en el acuerdo. Y si hay que modificar alguna cosa, pues se modifica. Prioridad de la que habrá tomado nota, supongo, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, a la que ya se le ha dicho que tiene que agotar las posibilidades de la negociación. O lo que Garamendi llamaría diálogo social en lugar de monólogo. Ansina, en Onda Cero.